Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video y en el video de hoy vamos a hablar de tres noticias de los mearrojas de Boston ya tenemos coach de banca que pues bueno el equipo terminan promoviendo a alguien que ya tenían en la organización y también vamos a hablar de la actualidad de Nathan Ovaldi y también de Madestrayhan que al parecer el mercado de esos dos se estaría empezando a calentar y por supuesto de un rumor que ha mandado el mismo Ken Rosenthal y bueno así que antes de comenzar recuerda suscribirte, dejar tu like, activar esa campanita que de esa manera me ayudas demasiado pues justamente vamos a comenzar hablando del nuevo coach de banca de los mearrojas de Boston porque el día de ayer han informado que han promovido a Ramón Vázquez para que sea el nuevo coach de banca hay que recordar que Will Bainable pues abandonó a los mearrojas de Boston y se reunió con el mismo equipo de los Rangers para ser el coach de banca de Bruce Bochy y pues bueno Vázquez es un hombre ya de 46 años de edad que lleva desde el 2018 con la organización estaba también como coach de primera base y pues bueno la verdad no sé mucho de este hombre estuvo trabajando con el mismo equipo de San Diego Padres en el 2017 y también era un coach en las fincas, en las granjas del mismo equipo de los Astros de Houston entonces pues bueno vamos a ver cómo le puede ir con los mearrojas de Boston y bueno también el día de ayer informó el insider Rod Bradford de Bradford Show que el mercado para Nathan Ovaldi y Matt Strayhans está empezando a calentar lo de Nathan Ovaldi pues la verdad no sé cuánto le ofreció los mearrojas de Boston tampoco sé si Nathan Ovaldi rechazó porque habían dicho que le habían ofrecido una oferta multianual y pues no se reveló ni detalles ni si el hombre la rechazó porque no la aceptó si no ya hubiera firmado y bueno Nathan Ovaldi pues no es el mejor pitcher disponible pero es un hombre interesante y Matt Strayhans pues es otro zurdo que tampoco es el mejor pero pues más o menos tampoco es el gran gran relevista pero bueno según Rod Bradford se está calentando el mercado para ambos que Matt Strayhans no creo que regrese a Boston después de la firma de Joely Rodríguez y también de que está Josh Taylor y Nathan Ovaldi pues sigue siendo uno de los objetivos de la organización y para cerrar el video de hoy informó el insider Ken Rosenthal que él espera que los mearrojas de Boston se muevan y busquen un catcher claramente opciones Wilson Contreras, Christian Vázquez, Chris Murphy eso claramente nos dice que los mearrojas de Boston no están contentos ni con Rhys Maguire, ni con Connor Wong, ni con Ronaldo Hernández, ni con nadie y yo en lo personal espero que llegue pues ya sea Wilson Contreras o si no en regreso de Christian Vázquez que no me disgusta y si no llega ninguno de estos dos pues Sean Murphy es un buen catcher y bueno esto por hoy ya sabes suscríbete, deja tu like y hasta pronto